Nada te enturbe, que nada te espante, que todo se pasa, que el odio no queda, y la paciencia, que todo lo alcanza, y quien a Dios tiene, ya nada le falta. Solo Dios alcanza, sí, solo Dios, estamos hechos para Dios, para Dios, solo Dios llena el vacío interior, estamos hechos para Dios, para Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!